...y también collazos, precisamente también lo dijimos al inicio, el profesor Roberto Mosquera había brindado unas declaraciones a una radio local y precisamente estamos con él, con el profesor Roberto Mosquera. Profesor, ¿cómo está? El saludo a la distancia. Profesor, cuéntenos, por la información que hemos recorrido de esta radio local, ¿usted ya habría visto los jugadores que estaban en este accidente? ¿Cómo le va? Un gusto, gracias por su interés. Momento difícil, ¿no? Que lo ahondan algunos perversos sacando cosas de Twitter que no existen, ¿no? Es un accidente por una granizada viniendo de Puno para Juliaca a entrenar en un lugar que se llama Caracot, donde hay un peaje. Se han volteado, Juan Pablo manejaba y estaba Donald Millán y Collazos, ¿no? Estoy en la clínica americana. Los tres están bien con contusiones y, bueno, lo importante es que la familia sepa que ellos están bien, ¿no? Después lo del fútbol, lo del campeonato, eso ya es algo que deja de tener importancia, ¿no? La importancia es que están bien, que están sanos y que están en una franca recuperación. Bueno, este... Juan Pablo sí está con suero porque quedé un poco conmocionado. Cuando yo llegaba, hablé con él y había... No es que perdió el sentido, pero obviamente que un golpe tan fuerte te saca un poco, ¿no? Ya él está consciente, habló conmigo y en este momento me estoy viendo al parte médico. El médico quiere que esté yo cuando dé la referencia de lo que está pasando con los tres. Me va a presentar un informe al comando técnico. Así es, profesor. Bueno, entiendo que Juan Pablo fue el más afectado. ¿Y cómo vio a Donald Millán y a Collazos? ¿Qué tienen ellos? Bueno, están contusos, ¿no? Tienen contusiones, pero están bien. Están sanos, están golpeados, están bien, ¿no? Ha podido ser de otra magnitud, así que tranquilidad para su familia. Exacto, eso es lo principal. En este momento lo principal es que ellos estén bien, con salud, que no haya sido nada de gravedad. Estábamos viendo las imágenes a través de una transmisión por Facebook y veíamos que esta carretera, la verdad, es bastante, bastante peligrosa, ¿no? La granizada, el tema de las lluvias y todo eso. No es peligrosa, es una carretera lineal, no es peligrosa. No tiene un circuito que tengas que dar muchas vueltas, es lineal, así que la granizada es el tema. Claro. Gracias por su interés. Voy a, en este momento, hablar con el médico para que nos informe. Muy agradecido. Perfecto, profesor, vamos a estar ahí, lo vamos a llamar en un rato para que nos informe finalmente el parte oficial.